Así el 21 del marzo del 92, yo iba en el kinder y yo me iba al lado de un amiguito que de hecho mi amiguito me gustaba demasiado y yo era así como que ¿por qué me gusta mi amigo? porque yo miraba que obviamente era niño con niña yo miraba a mi papá, a mi mamá y yo decía ¿por qué me atraía a mí un niño? que yo un día en los Santos Reyes, fíjense lo que son las cosas, yo le pedí una muñeca a los Santos Reyes, no sabiendo esto, en la primaria fíjense que sufrí mucha discriminación yo me juntaba con niñas que me aceptaban y al mismo tiempo me defendían de los niños que a mí me aventaban, me aventaban hasta cosas, me aventaban piedras los vecinos se me quedaron viendo así como que, este es como rarito, ¿se me entienden? para no decir otras cosas, en la secundaria me llegaron a decir asqueroso a los 12 años mi mamá decide juntarse con una pareja y es cuando mi mamá se va a San Luis Potosí yo ya me sentí como desamparada a mí me sentí como desamparada